Para refrescar todas las pestañas del navegador Microsoft Edge tan solo hay que instalar la siguiente extensión. Yo dejaré el enlace directo a ella en la descripción del vídeo. Le vamos a dar a obtener, aceptamos los permisos, agregar extensión y aquí arriba a la derecha se nos coloca ya el icono de esta extensión. Entonces simplemente, como se imaginarán, pulsar con el botón izquierdo y automáticamente, como pueden comprobar, se refrescan o recargan toda la app. Y ya está, no tienen más historia. Si quieren quitarla, botón derecho sobre el icono y quitar de Microsoft Edge.